¿Sabes por qué el ave Fénix se sitúa a la derecha del emperador? Es su guardiana. Su protectora. Es a la vez hermosa y fuerte. Tu deber es honrar a tu familia. ¿Crees que serás capaz? Ciudadanos, estamos siendo atacados por invasores del orden. Su líder se hace llamar Boricán. Lucha junto a una bruja. No quiero supervivientes. Por orden de su majestad imperial, todas las familias deben aportar un nombre para luchar. ¿No tiene hijo varón? Fui bendecido con dos hijas. Yo lucharé. Debemos ser fuertes. Esta vez no regresará. Leal, valiente, auténtica. Mi deber es proteger a mi familia. Ancestros. Protegedla, por favor. ¿Cómo te llamas, soldado? Huajun, comandante. Hijo de Huazu. Haremos auténticos hombres de cada uno de vosotros. ¡Cerrad las puertas! Tu entusiasmo es evidente, pero hay algo que te retiene. Cuando descubran quién eres, no tendrán compasión. Soy Juan Mulán. Honraré a mi familia. Conocí. La verdadera espérrea de las muñejas. Los ángeles. Los ángeles. Os ángeles. Suabidor. Si. Las muñejas.